Bucheando, para coger pescado, para sustención, que eso es un trabajo también, como los pecadores vienen. Y ella se entusiasmó más que las demás, ya ella no esperaba que saliera todo el club, sino ella iba a ella sola. Y ella iba sola, y la mojana se encantó con ella. La mojana se encantó con ella, y la estaban cazando para ver si la pudieran llevar. En un día de eso, ella salió, ella sola, y la llevó a la poza. Cuando ella llevó a la poza, se compuso y entró con su cacao. Ya el mojana estaba pendiente. Así que cuando ella se agachó con su catabre, se le presentó el lentón. Cuando se le presentó el lentón, una de ellas soltó el catabre y lo agarraba. El lentón, ella no lo podía sostener, porque es revaloso. Así que el lentón iba caminando, y ella agarrándolo, y no lo podía sostener. Y el lentón para esto, y ella atrás, y ella atrás, y ella atrás, y ella atrás, y ella atrás. Allá cuando llegó al final de la poza, se hundió con el lentón. Ella se hundió con el lentón. Y allá apareció en la casa de los mojanas. Y allá, porque también aluango, no quería comer, porque la comida de los mojanes es insalda. Como ella estaba acostumbrada con la comida de los mojanes, y no quería. Pero siempre, ella entró en la comida de los mojanes, y se quedó catabre. La gente aquí, iba allá a la poza, llamaba, fue el familiar. Entonces, el primero a los bellas llamaba, la llamaba, y nada. La gente se aburrieron. Apareció que murió un familiar de ellos. Cuando murió ese familiar de ellas, fueron allá a la poza, y avisaron. Luego ella salió. Salió, vino, a la muerte del familiar. Lloró, mojadita, lloró, lloró, lloró. Cuando se alcanzó, fue otra vez. Cuando hubo otra muerte, también la avisaron. Vino otra muerte. Cuando ella regresó, lloró, lloró su muerto, su familia. El tiempo que ahí se la agarraron. La amarraron, elevaron a la iglesia, buscaron al padre. El padre le besó todo lo que podía rezar. Le puso la estola, y ella amarrá. Cuando la soltaron, que iba a quedarse. ¿Hace cuánto? Uy, eso en aquel tiempo. Está sin madre. No, no, sí, cuando el moján se lleva a la persona, los padrinos son los primeros que salen a la iglesia. El moján es una criatura del agua. Sí. Hay hombres y hay mujeres. ¿Es como un espanto o es un animal? Sí, es como un espanto. Pero sí, ellos así. Ellos así. Ellos llevan a la gente. Y la gente no haga hincapié para recatar que ella llevó, se quedan con ella. Se vuelve a el moján también. ¿Se va a entrar? Sí, ahora es el. Cuando el moján quiere llevarse a una persona, se parece igualito a tu tía, a tu hermana. ¿Está para la familia? Sí. ¿De toda su familia? ¿Se dan por? Sí, se parece. Porque es su hermana o es su tío. ¿Usted se va tranquilo? ¿Y usted la lleva a ese animal? Ahí se la lleva, allá en el fondo del mar. En el fondo de la laguna. Ya libre.